Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Procesador Frecuencia del Procesador, 3,7 GHz Familia del Procesador AMD Modelo del Procesador Ryzen 5 3500 U-Core, Quad-Core, Memoria, RAM instalada, 8 GB, 1X 8 GB, Tipo de RAM, DDR4-SDRAM Ranura de Memoria, X2 Ranuras DIMM, Almacenamiento Soporte de Memoria, SSD, Unidades Instaladas, 1. Capacidad total de almacenamiento 256 GB. Gráficos. Tarjeta gráfica integrada. Sí. Tarjeta gráfica dedicada no. Modelo de tarjeta gráfica integrada. AMD Radeon Vega 8. Resolución máxima, 1920 x 1080 x 60 Hz Soporte multipantalla. Dos monitores. Conectividad. Cantidad de puertos USB 3.02. Cantidad de puertos USB C1. Ethernet LAN. Sí. Ethernet LAN velocidad de transferencia 10,100,1000 bit barra S. Wi-Fi. Sí. Velocidad de transferencia Wi-Fi. Hasta 300 Mbps. Grabadora de V de más menos R. No. Software sistema operativo incluido. Windows 10 Pro. Licencia incluida. Sí. Arquitectura del sistema operativo 64 bits. Software de prueba. Paquete Office. Gestión energética. Fuente de alimentación. 45 vatios. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.